mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de rebajas aquí en esta súper tienda que nos encanta saben que les vengo a contar que esta semana se rebajó todo el departamento de mujer también el de señoritas va a rebajar incluyendo los vestidos no se alcanzó a hacer mucho el día de hoy porque están cortos en personal pero si hubo buenas rebajas están como les digo limpiando la tienda miren este sotercito de la marca A que era de 25 lo tienen por 17 color gris y enseguida está una TKNY en tamaño pequeño esta original era de 15 la tienen por 10 pero esta es delgadita y que creen muchas de las sudaderas o suetercitos ya rebajaron como este miren qué hermoso qué bonito el color verdad dice que esto es de la marca Spence y dice que era de 40 y lo tienen por 25 un Tommy help figure no sé si lo recuerdan en vídeos pasados este era de 22 y lo tienen por 17 y miren todo esto ya ha rebajado esto es de la marca Calvin era de 25 y también lo tienen por 17 como ven cuánta rebaja otro Tommy help figure que era de 20 lo tienen ya por 15 y también este ya se los había enseñado en un vídeo previo miren este les había mencionado que este color me gustó es de la marca truth y ya está rebajado de 17 a 12 dólares mis amigas ahorita es cuando para agarrarse suetercitos para el invierno de 19 a sólo 12 dólares y este me encantó nada más que no lo tienen en mi talla este es tamaño mediano era de 17 y lo tienen por 12 la marca es su y como que tiene cuello alto pero el material es bien suavecito otro ya rebajado de la marca GKNY en mediano este era de 30 y lo tienen por 21 ya es una rebajo no 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 miren de Cynthia Steve este era de 15 y lo tienen por 10 otro GKNY en 17 dólares pero es así y así de la parte de abajo como ven cuánta rebaja GKNY blusitas de 17 a sólo 11 vean esto súper largo calientito era de 27 y lo tienen por 18 si recuerdan este de 30 dólares de la marca Klein ya lo tienen por 25 vean eso con cierre todo en la parte del frente Calvin en amarillo este era de 23 y lo tienen por 16 en cualquier tamaño que revisen van a encontrar rebajas miren este a 7 dólares hay también otra sección que también rebajó bastante miren esta de la marca Puma son las chamarras este era de 25 y lo tienen por 20 vamos a mirar para allá ok ya si quieren algo de aquí me dejan saber y con gusto venimos y le damos una revisadita a ver qué encontramos miren de 22 el Tommy Hilfiger navideño ya sólo 18 dólares los pantalones no los alcanzaron a rebajar pero creo que ya para mañana ya va a haber bastante en rebaja miren el suétercito de la marca Chami Hilfiger era de 70 aquí además lo tenían por 20 y ya está rebajado a 15 como ven mis amigas esta tienda no me deja de sorprender Musti Madden bien hermoso en tamaño se mira pequeño pero dice que es grande este era de 20 y lo tienen por sólo 14 dólares también los Dickie & Wise que me gustaron por las letritas súper pequeñitas ya rebajados miren este en tamaño grande ahí está era de 59 aquí además lo tenían por 20 y ya lo rebajaron a sólo 14 en chamarritas aquí tienen esta que era de 25 de marca Mark New York ya la tienen por sólo 17 y este es tamaño grande este saquito de la marca Chahari un poquito larguito este era de 20 y lo tienen ya por 12 dólares a ver la GKNY a ver si rebajó y miren en color blanco era de 40 y la tienen por 28 ya revisando la etiqueta es tamaño extra grande recuerden de no hacerle caso a los ganchos porque aquí mis amigas van a salir con ropa que no es del tamaño que el gancho dice y es por ahorita que está tan ocupado con tanto cliente mis amigas que ponen los ganchos equivocados en la ropa así que no le hagan caso siempre revisen dentro de la etiqueta miren este abriguito que era de 22 o 23 lo tienen ya por 16 dólares y este es así la marca de NYCC y una Michael Kors súper larga pero creo que esta todavía sigue a precio regular 80 dólares es lo que cuesta bien calientita miren esta que bonita en tamaño pequeño sale a 60 dólares ahí está el precio y es de la marca Calvin me gusta que trae su gorrito no sé como que está un poquito diferente creo que es el material miren esto qué bonita para una muchachita está súper bien bonita muy juvenil bueno como les digo que no se rebajó mucho ahí mañana revisamos otra vez a ver si hicieron más rebajas por mientras vámonos a mirar el resto de la tienda a ver qué encontramos ¿ok? ¿qué es esta? 35 dólares y la marca es Free Country de la marca Simply Comfort Life Stripe 23 dólares y 9 y medio qué bonitos para que se miren bien hermosas y miren aquí tienen estos otros que me gustaron Johnson, New York por 23 dólares mismo tamaño y miren aquí tienen los botines y botitas estos son de la marca Carl Langerfield vean cómo son salen a 60 dólares del frente son así y a ver estarán pesados o no 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 están muy pesados lo regular de unas botitas están bonitas estas creo que ya se las había mostrado llegan mucho desde la marca GBG y salen a 40 dólares son así de la parte trasera y aquí abajo están estas hermosuras de 18 dólares estas no van a ser de marca reconocida son marca mía pero están bien bonitas y estas no están nada pesadas miren estas con perlitas vamos a agarrar esta sale a 30 dólares la marca también es mía son así así de la parte trasera son hermosas también miren estos marca Puma en tamaño 9 creo que están un poco sucios de ahí 40 dólares nada de pesados y solamente encontré este pero por allá de andar el otro de la marca UP 30 dólares miren eso qué bonitos están bien livianitos a ver estos son Vans tienen plateado eran de 33 y los tienen por 23 tamaño 9 miren estos ya están rebajados creo que ya se los había enseñado en otro vídeo eran de 30 y los tienen por 25 son así a ver estos de florecitas son Western Sheep y eran de 25 y los tienen ya por 17 dólares estos se me figuran que van a ser de hombre pero están aquí en la sección de mujer son tamaño 7,5 y salen a 38 canclitas de la marca Columbia 15 dólares en tamaño 8 son así no están muy muy livianitas un Isa en 22 dólares mismo tamaño lo regular de un zapatito ni muy pesado ni muy livianito miren de Jelly Pops estos salen a 20 y son del mismo tamaño estos en negro 30 dólares tamaño 9 y son GBG esos si están un poquito pesaditos miren los botines que están aquí bien hermosos 27 dólares por ellos y son de la marca Toms en tamaño 7 están livianitos que bonitos me gustan hasta para mi ya me los medí y que creen no me quedaron como que están medio raritos los tamaños de los Toms tiene que tener uno cuidado porque no vienen exacto a lo que están ahí ni me entró aquí a mis amigas y yo soy tamaño 7 los de la marca Jessica Simpson en 9 99 están bonitas y luego unos en dorado también de la marca Jessica Simpson por 30 dólares como la ven están bien bonitos chanclitas en 22 dólares y son de la marca Under Armour parece que también son tamaño 7 a ver ahí tienen otras botitas miren de la marca GBG en este otro color son así y son de 40 dólares en tamaño 7 botitas de la marca Calvin 40 dólares es lo que están pidiendo por estas y son tamaño 7 tienen su nombrecito ahí están bonitas y no están nada de pesadas hablando en la sección de bolsas aquí en Ross claro verdad ya les dije donde andamos esto está por 30 dólares ¿se acuerdan de ellas? que traen la correa ancha al revés y la correa angosta esta trae su monederito ahí está bien bonita me gusta que trae las dos correas esta creo que ya se las enseñé en el pasado es la Nine West pero me sigue gustando la combinación de colores 20 dólares es lo que están pidiendo por ellas canguririta de la marca Didass en solo 12 dólares oh miren esa gorrita de la marca Michael Kors plateado y negro sale a 17 es así qué bonita la encontramos acá andando de este lado Anne Klein por 19 dólares correa angosta y solamente un compartimento miren creo que también la tienen ¿dónde está? me gustó una que estaba acá atrás y también es de la marca Anne Klein ¿dónde estás bolsita? aquí está tiene su correa ancha tiene el monederito o una como muñequera este va metido aquí al frente aquí y luego un compartimento en la parte de arriba por 23 dólares está súper bien y miren esta es de la marca Korsi y sale a 22 dólares me encanta el moñotote que tiene al frente esta tiene cierre en la parte de arriba la marca aquí es sale a 35 dólares es blanco con negro trae el monedrito incluido y viene con cierre aquí y ahí es así hay su cadenita también alguien aquí dejó tiradas las dos Anne Klein súper hermosas una es rosa y la otra gris con blanco y salen a 17 dólares muy bellas lo único que no me gusta de la Anne Klein porque están hermosas miren precio original 58 dólares es que la correa no se ajusta eso es lo único pero la correa de todas maneras está de muy buen tamaño una peludilla creo que va a ser la ah no es la Steve Madden pensé que era la Juicy Couture que les enseñé el otro día 30 dólares por esta miren aquí tienen un sling de 17 dólares es de la marca Gusachi se puede cruzar la correa para un lado o para el otro está muy bonita aunque nunca he usado esa marca está hermosa de todas maneras Nine West con esa correa súper divina sale a 21 dólares un compartimento en la parte de arriba qué bonita y ya andando aquí sacándole la foto para el thumbnail me acabo de dar cuenta que también trae un monedero incluido qué bonita el color está hermoso y esa correa pues no se diga tienen las Steve Madden igual que la otra que les enseñé en color rojo mismo precio una Juicy Couture pequeñita 18 dólares corre ajustable angosta y solamente un compartimento Steve Madden así corre ajustable angosta esta es de 25 dólares está muy bonita quiero ver dentro a ver cómo es más o menos trae espejito espacio para las tarjetas ahí este compartimento este otro y un cierre aquí de adentro del cierre es nada más así no tiene espacio para más tarjetas pero de que está bonita está hermosa a ver en color rojo estas que no son de marca reconocida salen a 13 dólares correa ancha una náutica ya se los enseñé ¿verdad? 16 dólares más y más bolsitas esta es la TR va a salir súper barata en 18 dólares y tiene cierre en la parte de arriba miren la pequeñitita de Estimaren en color rosa uff tiene dos compartimentos y sale a 25 dólares esta tiene cadenita y la correa así en la parte de arriba miren eso espacio aquí y estos dos de adentro tiene poquito espacio para tarjetas ahí y este otro espacio de ahí y este en color rosa doble compartimento correa ancha 30 dólares por ella que bonita todo está precioso así nada más por arriba luego nos podemos dar cuenta cuáles son las que ya les mostré en otros videos es que nosotras vivimos en las tiendas mis amigas en una Tommy igual que la mochilita que les enseñé el otro día 23 dólares cierran la parte de arriba y esta es una Estimaren correa ancha muévete de aquí para enseñarla sale a 28 dólares tiene el monedero 9 West de 20 dólares no sé de que hay bolsas hay bolsas para todas mis amigas y para todos los gustos miren ando en la sección de señorita y se me hicieron súper curiosos y bonitos estos que es como una batota grande larga tiene con los calcetines incluida y es de señorita sale a 16 dólares bien pero bien calientita de la parte de adentro la tienen así la tienen con ositos pero creo que la de ositos no trae los calcetines pero son igual de largas y luego así medias navideñas pero esta también creo que no va a traer los calcetines ah si trae miren ahí están a ver déjenme saco vueltecita ahí está ocupa un brazo más largo y luego tienen una así de cerezas ah no son cerezas son florecitas bien bonita también y creo que esta no trae calcetines y la tienen así con ositos que bonitas verdad a ver déjenla colgo aquí para que la puedan mirar bien es que mi teléfono este como que no capta toda la imagen están bonitas y ahora si ya llegó mucho suéter miren este de Hello Kitty y toda la pandilla en 15 este es cortito bien delgadito 17 dólares por el uno del Grinch en 17 dólares este Monteservino Sky Club 14 dólares mucho mucho suétercita pero ya saben que aquí díganme que tamaño buscamos y le damos una revisada otro bien calientito por 13 dólares miren este negro cortito tamaño grande y es de 13 dólares y este también bien suavecita la tela bien calientita con su headband incluido de 10 dólares uno navideño de Mickey y Minnie tamaño mediano por 10 dólares y este es así miren aquí tienen dos más del Grinch ya no me acuerdo cómo era el otro este tiene gorrito y no tiene bolsita 17 dólares y luego lo tienen así sin gorrito en 15 ay qué bonito el del gatito en sólo 14 dólares creo que este es de no no es de Jessica Simpson se me figuró en 17 y del Grinch también tienen así en color rosa por 15 en pantalones de hombre tienen estos de la marca DG&Y eran de precio original 80 los tienen aquí por 25 dólares y estos dice que son skinny fit 34.32 Hudson y Borough no tienen el precio y son así estos dice que son slim fit Levi's de 25 dólares 34.32 y son slim también otros Levi's 34.30 25 dólares por estos marca Rebel 17 dólares son slim y son así 34.32 otros Levi's de la misma talla por 25 dólares de 35 dólares estos de la marca Calvin 34.30 son así esta tela estira mis amigas les digo que estos le encantan a mi niño son slim straight fit dice que la tela está muy pero muy cómoda en otros 34.32 también aquí los tienen en color negro son slim straight fit por el mismo precio y son tamaño 34.30 una revisadita los suéteres de hombre en tamaño extra grande Under Armour de 25 dólares con un cuarto de cierre y ahí tiene sus bolsitas adidas en este hermoso color sale al bajo precio de 17 dólares nada más que este no tiene bolsitas solamente el gorrito otro adidas con cierre también en 22 dólares este está súper delgadito champion por 15 tiene bolsitas y tiene gorrito uy este puma está hermoso me encanta el color este en 13 y es Under Armour 22 dólares por otro adidas es así nada más que la tela se siente media rarita en este de los Chicago Bulls así y sale a 25 la tela se siente mejor en este que en el otro que les acabé de mostrar miren este que bonito 30 dólares North Face para que no los atropellen en 35 la tela bien suavecita adidas hay muchos suéteres ya mis amigas para hombre 20 dólares miren otro adidas puma muchísisísimo que hay Reebok con cierre en toda la parte del frente por 22 dólares también en tamaño 2X tienen bastante colombia con cierre en la parte del frente 25 dólares and your armor con medio cierre 25 también nike en 20 y este va a ser champion de seguro si, si lo es solamente tiene su loguito aquí y sale a 15 dólares 17 por la nike y es en 2X miren este androamer también muy bonito en color rosa por 20 dólares y miren donde andamos nuevamente nosotras no salemos de aquí tienen al Jinji y a su señora por 14 dólares miren que bonitos ya saben que es lo que me gusta los gingerbreads 4 soldaditos por 8 dólares serán todos soldaditos estos parece que sí pero son un poquito diferentes miren este traía esto y luego este trae un candy cane a ver en color rosa 6 dólares y estos son un poquito más grandes pero son ositos en 8 miren estos para guardar sus galletas 9 dólares les enseñé uno miren ese también está curiosito les enseñé uno y les quería enseñar la parte de arriba pero no salió en el video es que hay veces al tiempo de estar grabando piensa uno que sí se alcanzó a mirar todo pero no estos prenden a solo 13 dólares los tienen en diferentes tamaños nada más que creo que no tiene batería a ver lo intentemos nuevamente miren así se van a mirar como en dorado verdad y cuando los apagan son blancos y luego tienen esos otros que acabaron de sacar ahorita el otro día les enseñé unos que están aquí arriba creo o ya se los llevaron en un video les enseñé este miren que también prende y miren que bonito se ve a poco no está bello este sale a 15 99 estaba aquí vamos a ponerlo donde estaba porque luego hacemos desastre y acabaron de sacar estos que son un poquito más grandecitos pero también prenden miren eso creo que me gusta más el otro verdad como que tiene más movimiento estos salen en 18 dólares que bonito ok vamos a el este señor de nieve por 10 dólares este si está pesadito descultamos más para atrás o ya nos vamos para otra sección miren estas en 6 una más grandecita en 7 uy les digo y esa va a ser un poquito más cara las 3 están muy pero muy bonitas así para que se miren bonitas en el video y así en una bolsa y los muy grosos estos también se me hicieron bonitos están pesadísimos son de cristal en 20 dólares otra vez ya ando quebrándolo y estos en 12 17 10 ahí están estos 6 pies de candy canes para colgarlos que se miren así que bonitos y luego estos gingis medios deformes en 10 dólares les quiero enseñar este también se le sube el volumen aquí y cada uno de los botones estos toca una canción diferente sale a 25 dólares este que curiosito ¿verdad? como les digo aquí le pueden bajar está bien me gustó 25 dólares solo se paga este fue el que les enseñé el otro día en el video y les quería enseñar los cuernitos pero no salieron les enseñé primero este y luego este miren la tacita de Jinji ay qué bonita 4 dólares por ella está bien hermosa le voy a llevar una para mí o para mi nena ah tienen otra y está más grande ah no este es un platito hondo en 5 dólares pero me gustó más la tacita ¿verdad? está más bonita y para que digan que sí cocinamos vamos a darle una repasadita a los trastes bien rápido y luego le voy a subir la velocidad cuando esté editando así para pasar bien rapidito por aquí nada más ok nada más para que no nos digan no se crean vamos a darle una repasadita miren de KitchenAid estos salen a 14 dólares un pelapapas pelapepinos pelalo que quieran en 3 dólares aquí tienen algo rebajado y aquí también también es un pelapapas era de 3 y lo tienen por 2 este de aquí de atrás son 2 cucharitas que eran de 7 las tienen ya por 5 les digo que hubo rebajas en los trastecitos por aquí había uno para el ajo miren que era de 8 lo tienen ya por 5.50 y es así cucharitas cedazos 3 por el bajo precio de 8 dólares uy no quiso entrar y miren creo que este es para su ajo también en 4 dólares si para ayudarles a cortar el ajito otra vez vamos a ver el del vino a ver si nos animamos 13 dólares por este y cucharitas 7.3 en 7 dólares parece que decía miren los chopsticks de maruchan en 5 dólares se me hicieron bonitos el otro día nada más que creo que ya le llevé a la niña unos que estaban súper súper baratos nada más en color café no sé por qué le encanta comer con esos miren las cucharitas con caritas felices a ver en 5 dólares están bonitas sets de cuchillos sets de tablitas parece que el otro día todo lo que tiene que ver así con frutitas y cositas así rebajó también miren para afilar los cuchillos ahí estos salen a 7 dólares creo que aquí los voy a dejar porque ya anduvimos mucho aquí en la tienda como que se los olvidó rebajar esos porque todos rebajaron y miren acá están las cazuelas atrás de mí bien bonito todo para cocinar algo súper rico nos vamos que el eterno me las bendiga y me las cuide nos miramos hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.